Muy buenos días, mi nombre es María Andrea, soy profesora de yoga de Confama para el Centro Comercial Los Molinos. El día de hoy vamos a hacer una práctica de yoga para ayudarnos con algunas posturas para dormir. Entonces vamos a arrancar con unos ejercicios de respiración, luego hacemos la secuencia de posturas y finalmente vamos a terminar con unos ejercicios de relajación. ¿De acuerdo? Entonces ubícate cómodamente en tu mat de yoga, en alguna alfombra o algún tapete que tengas para estar bien cómodo. Si tienes un cojín para elevar un poquito la cadera, de esa manera las rodillas hacia abajo y mantener la espalda un poco más derecha, estarás mucho más cómodo. Te sientas en postura de meditación, ya sea con las piernas cruzadas o si es complejo tener las piernas cruzadas en loto o en medio loto, hacia adelante las piernas estiradas. Vamos a iniciar con unos ejercicios de respiración. Vas a cerrar los ojos, deja ir tus hombros hacia atrás y eleva un poco el pecho y el mentón lleva lentamente un poquito hacia el centro. Inhala, cierra tus ojos y exhala de forma tranquila y confortable. Siente como si tuvieras una cuerda aquí en toda la coronilla que estira tu espalda hacia arriba. Inhala, infla tu abdomen y exhala, suelta de forma tranquila y confortable. Inhala y exhala, relajando cada parte de tu cuerpo. Puedes colocar tu mano derecha en el abdomen un poquito abajo del ombligo y tu mano izquierda en el centro de tu pecho. Siente tu propio cuerpo. Conéctate con tu ser, inhala y con la exhalación suelta, siempre por la nariz. Inhala y trae hacia tu mente un pensamiento positivo de paz, tranquilidad y armonía que te va a ayudar a conciliar el sueño y a tener un mejor descanso. Inhala y exhala, suelta. Lleva tus manos suavemente hacia las rodillas, abre suavemente los ojos. Muy bien. Entonces vamos a iniciar con una secuencia de posturas de yoga que nos va a ayudar a dormir mucho mejor. Es una secuencia muy suave y cada asana o postura que hagamos puedes sostenerla aproximadamente por unos 30 segundos. Así que más o menos en unos 5 o 6 minutos vas a quedar completamente relajado antes de irte a dormir. Vamos entonces a empezar. Nos sentamos primero en postura del héroe. Me voy a hacer de ladito para que me vean mejor. Llevando mis caderas sobre los talones. Ahí puedo cerrar los ojos, inhalo, elevo mis brazos y con la exhalación, suelto por la boca. Inhalo nuevamente. Y por la boca suelto. Ah, todo ese estrés del día. Incomodidades, emociones que hayamos acumulado. Inhalo nuevamente. Ah, y exhalo, suelto. Muy bien. Voy a separar un poquito mis rodillas y voy a pasar a la postura del niño, llevando mi frente hacia el suelo, tratando que la cadera siga en los talones y llevo mis manos alrededor de mi cuerpo. Si esta postura puede ser un poquito compleja y siento que no me alcanza a llegar del todo la cadera a los talones, puedo hacer dos puñitos con mis manos. Ahí apoyo la cabeza y descanso. Ahora voy a llevar mis manos al ladito. Pego mi mentón al pecho y me empiezo a desenroscar vértebra por vértebra. Lo último que sube es la cabeza para aprovechar y hacerle un masaje a la columna vertebral. Suavemente paso a postura de cuatro puntos, llevando mis manos debajo de los hombros y mis rodillas debajo en mis caderas. Inhalo, vaca, exhalo. Arqueo mi espalda como un gatito enojado. Inhalo, vaca, exhalo, gas. Suavemente sintiendo mi columna vertebral. Inhalo, vaca, exhalo, gas. Inhalo, vaca, exhalo, vaca. Vuelvo a postura del niño, del diamante. Me dan un permisito mis chiquitines. Bien. Y de aquí voy a estirar mis piernas y voy a pasar a postura de perro de acabado. Elevo la espalda y sostengo ahí por un momento. Me siento nuevamente sobre mis talones. Y de aquí llevo mis brazos hacia atrás, hacia una postura de camello, pero más bajita, abriendo el pecho y dejando caer mi cabeza atrás. Vuelvo hacia el centro. Me voy a acostar boca arriba. Estando boca arriba, voy a flexionar los talones, las plantas del pie en el suelo, las rodillas están abiertas, al ancho de la cadera, brazos al lado del cuerpo y levanto mi cadera a la postura del fondo. Sostengo con la fuerza del glúteo y con la fuerza de la parte posterior de los muslos. Todos los movimientos son muy lentos, muy suaves. Bajamos. Ahora flexiono las rodillas al pecho, las abrazo. Inhalo, puedo llevar mi frente hacia las rodillas. Exhalo, bajo la cabeza al suelo. Hago unos movimientos suavecitos de izquierda a derecha, masajeando mi columna vertebral. Abro mis brazos en cruz. Llevo mis rodillas hacia la derecha y mi mirada hacia la izquierda, tratando que los hombros no se levanten del piso. Y siento una pequeña torsión en mi espalda. Vuelvo al centro. Y ahora voy hacia mi lado izquierdo. Rodillas hacia la izquierda, mirada hacia la derecha. Si he estado todo el día en el compensador, esta postura me va a ayudar a sentir esa parte alta de la espalda, a sentir la torsión en toda mi columna vertebral. Vuelvo al centro. Abrazo mis rodillas. Inhalo. Y exhalo. Suelto mis piernas y paso a postura de Savasana. Separo mis piernas al ancho de la colchoneta. Separo mis brazos, un poco del cuerpo para que las axilas respiren. Y pongo las palmas de las manos mirando hacia adelante. Aquí es importante no hacer esto, porque cuando nos acostamos, normalmente levantamos mucho el mentón y la cervical no me queda bien apoyada. Lo que hago es que llevo un poco mi mentón hacia el pecho y de esa manera la cervical está un poco más derecha. ¿Por qué las palmas de las manos hacia arriba? Es lo que con mi cuerpo y con mi ser le digo al universo. Estoy siempre en actitud de recibir todo lo bueno que me merezco. Y voy a cerrar mis ojos. Me voy a enfocar en la respiración. Inhalo. Inflo mi abdomen. Exhalo. Suelo. Inhalo. Y exhalo. Suelo. Me voy a quedar ahí, en postura de Savasana, por unos instantes. Sintiendo mi cuerpo de adentro hacia afuera. Tenemos que aprender a relajarnos. Es parte importante de la práctica de yoga. No me puedo sentir culpable por descansar. Inhalo. Exhalo. Voy soltando todo mi cuerpo. Y voy a hacer un ejercicio de autosugestión. Desde el fondo de mi ser, agradezco a mi cuerpo por permitirse este momento y por haber estado presente durante todo el día. Y le digo a mi mente que se mantenga en paz y tranquila. Y le repito mentalmente a mi cuerpo que se relaje y que descanse. Los deditos de mis pies, mis tobillos y mis gemelos están completamente relajados. Los deditos de mis pies, mis pies, mis tobillos y mis gemelos están completamente relajados. Los deditos de mis pies, mis tobillos y mis gemelos. Mis rodillas, mis muslos y mis caderas están completamente relajados. Mis rodillas, mis muslos y mis caderas están completamente relajados. Mis rodillas, muslos y caderas relajados. Mi espalda baja, mi espalda media, mi espalda alta, está completamente relajada. Mi espalda baja, media y alta, está completamente relajada. Mi espalda baja, mi espalda media, mi espalda alta. Mi espalda baja, relajada baja. Mi espalda baja, relajada baja, relaja. Mi abdomen, mi pecho y mis hombros están completamente relajados. Abdomen, pecho y hombros están completamente relajados. Mi abdomen, mi pecho y mis hombros. relaj mis manos, mis brazos y mis antebrazos están completamente relajados mis manos, mis brazos y antebrazos están completamente relajados todo mi cuello, mi rostro y mi cabeza están completamente relajados mi cuello, mi rostro y cabeza están completamente relajados mi rostro, mi cuello y mi cabeza relaj inhalo y siento como cada vez mi cuerpo está más tranquilo y está más pesado siento como se hunde en la tierra siento que la tierra lo abraza, la tierra lo protege, la tierra lo lima con cada inhalación siento la vibración de la energía del prana en mi cuerpo y con cada exhalación sale cualquier molestia, cualquier tensión, ya sea física, emocional o mental que pueda tener por ahí en mi mente ubico un pensamiento de paz, tranquilidad y armonía y puedo repetir la siguiente afirmación soy divinidad estoy en paz estoy en paz estoy tranquila Y yo soy divinidad, estoy de paz, estoy tranquilo. Gracias por ver el video. Aum, Aum, Aum. Voy a empezar a mover suavemente los deditos de mis pies y de mis manos, trayendo mi cuerpo suavemente hacia la conciencia. Junto mis piernas y estiro mis brazos por encima de la cabeza y me estiro desde los dedos de los pies hasta los dedos de las manos. Puedo llevar el ombligo hacia el fondo, pegando toda la espalda del piso y suelto mi cuerpo. Hago cualquier movimiento que mi cuerpo necesita para sentirse cómodo y aún con los ojos cerrados voy a girarme ya sea hacia el lado derecho o izquierdo como en postura de feto. Y con la ayuda de los brazos me empiezo a levantar suavemente para despedirnos. Espero que estos ejercicios hayan sido de mucho descanso y de mucha tranquilidad para todos ustedes. La idea es que después de hacer esta práctica nos olvidemos de las pantallas, de celulares, de los computadores y demás para que en este estado de paz y tranquilidad que se encuentra nuestro cuerpo y nuestra mente ya nos podamos ir a descansar. La idea es que tratemos de evitar el contacto de las pantallas y esa luminosidad en la cara por lo menos una hora o una hora y media antes de prepararnos para dormir. De esa manera vamos a evitar que esa luz, que esa luminosidad se nos lleve nuestra energía. Son pequeños tips. También evitar comer de pronto muy pesado en la noche o muy tarde o quedarnos viéndonos películas de esta tarde. A veces lo hacemos, ¿cierto? Pero la idea es que en estos días en que estamos en nuestras casas un poco encerrados y demás, tengamos en la noche ese espacio de bienestar para todos nosotros. Desde el Centro Comercial Los Molinos sabemos que te estás cuidando. Y nosotros desde aquí queremos cuidar de ti. Sabemos que nos vamos a ver pronto. Cuídate tú mucho porque cuidando tu entorno nos proteges a todos nosotros. Que tengan una feliz noche hoy. Descansen. La libertad. Su Chloe. Educación. Agradecimientos. La libertad. Marc. Estaba. Gracias.